Este fin de semana hemos tenido la fiesta del bautismo de Jesús y por lo tanto la culminación del tiempo de la Navidad donde hemos comenzado este tiempo llamado durante el año o tiempo ordinario, tiempo litúrgico donde a lo largo de cada día se nos invita a profundizar la vida de Jesús nosotros como verdaderos cristianos a la luz de la palabra de Dios a la luz de la vida de Jesús y crecer, crecer en nuestra vida de cada día y en lo que uno va compartiendo por más que estamos en un periodo estival que muchos, bueno, están de vacaciones no hay que olvidarse de que el Señor esté presente también en estos tiempos de vacaciones nos vayamos a algún lado o nos quedemos aquí en nuestra ciudad por eso lo decía en estos días, en la semana la importancia de también hacer ese lugar para el silencio, para la oración para también ir a la fuente de nuestra vida descansar en Jesús yo creo que también las vacaciones pasan por aprovechar el tiempo y descansar más en el Señor en un momento de tranquilidad, de serenidad y de paz en oración Padre, en cuanto a las celebraciones religiosas de este fin de semana ¿los horarios siguen como hasta entonces habíamos anunciado? Sí, a partir de este fin de semana hay distintos horarios por eso como lo he dicho anteriormente bueno, cada uno sea prevenido y vaya viendo en la semana los horarios de misa de los fines de semana porque hay variación de fin de semana a fin de semana este fin de semana tenemos el día sábado a las 6 de la tarde en San Carlos Norte y aquí en la parroquia 19 y 30 horas y el día domingo 8 y media de la mañana y 20 y 30 horas aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo la semana que viene habrá celebración de la palabra con distribución de la Eucaristía durante la semana a cargo de los ministros a las 8 de la noche va a ser esta celebración, previo rezo de Santo Rosario ya que, bueno, yo voy a estar toda la semana de retiro espiritual por eso voy a estar ausente en la ciudad de San Carlos hasta el sábado por la mañana que, bueno, que terminaré mi retiro y volveré aquí a la ciudad para las misas del fin de semana que viene por eso también tener presente ya pueden ir viendo el esquema de lo que es todo lo que queda de enero y febrero están colocados en las carteleras, los papeles, los afiches y también, bueno, por las redes sociales que se van a ir distribuyendo y que ya se empezaron a colocar y cada fin de semana vamos a colocar las misas propias al fin de semana Bueno, entonces atención a estos cambios que la gente se pueda informar en estas vías de comunicación Seguro, que vayan viendo, que vayan programando y, bueno, a ver en qué misa voy a ir y dónde hay para, bueno, para ir, como es, programando con tiempo no venir y por ahí no hay misa Esto también es debido a que otros sacerdotes de nuestra zona están de vacación y, bueno, también nos cubrimos entre nosotros por eso yo también tengo que ir a hacer la misa a otros pueblos vecinos Así que, bueno, esto es un poquito este tiempo de enero y febrero que es estos cambios que hay Por ahí preguntaban por bautismo Sí, en el mes de enero hay un día que hay bautismo que es el sábado 29 de enero Así que a las 11 de la mañana también, bueno, la posibilidad de venir a anotarse y, bueno, poder bautizar a sus hijos Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión pertinente de este fin de semana? Perfecto No voy a proclamar el Evangelio del domingo porque es un poco extenso pero es un Evangelio muy conocido por todos nosotros Es el Evangelio según San Juan el capítulo 2 del versículo 1 y siguiente Las bodas de Cana de Galilea Si decíamos que Jesús comienza su vida pública dando a conocer justamente la misión el ser Hijo de Dios a través de los milagros que fueron los Evangelios esta semana Bueno, justamente Jesús hace el primer milagro Juan va a llamar el primer signo en las bodas de Cana de Galilea convirtiendo el agua en vino ¿Sí? Se había terminado el vino Ahí cumple un papel importantísimo la Virgen María, la Madre Jesús que también estaban invitadas a esas bodas y la Virgen es aquella que intercede delante de su Hijo Jesús por estos esposos, por esta fiesta que se había terminado el vino por eso también aquí una invitación a reflexionar como María que es mediadora, medianera entre Jesús puede interceder por nosotros y podríamos preguntarnos así como Jesús hace este signo tan maravilloso de la gratuidad y la generosidad podríamos preguntarnos si recordamos algunos de los signos importantes en nuestra vida que nos hicieron descubrir especialmente la cercanía de Jesús esa sería una pregunta un poco para reflexionar recordar algún signo importante que descubrimos en nuestra vida en la cercanía de Jesús y bueno, finalizo con una pequeña oración pidiéndole a la Virgen María para que ella también nos ayude a todos nosotros en este camino gracias María por tu presencia de Madre atenta a nuestras necesidades te rogamos hoy presente ante Jesús lo que más nos preocupa ayúdanos a creerle a Jesús para que no falte en nosotros y en nuestra comunidad el vino de la vida y de la alegría la bendición para todos ustedes bueno, la semana que viene no estaré porque voy a estar de retiro así que nos veremos la otra semana que les siguen gracias